muy buenas compañeros bienvenido a tu canal a lo fitness para el que no me conozca soy técnico en animación físico deportiva esta faz y aparte soy entrenador este canal le hago para compartir mi experiencia y enseñaros todo el conocimiento que pueda aportar y que disfrutéis con él voy a contar un poco sobre mi experiencia yo empecé a entrenar y veía diferentes canales de youtube y ponía lo que veía en práctica cuando empecé a estudiar me di cuenta de muchas cosas no sabía sé que hay muchísimos canales de youtube quiero poner mi granito de arena y aportar lo que ha aprendido con todos vosotros que vamos a ver en este canal vamos a ver entrenamiento preparación física ganar masa muscular perder grasa salud nutrición por supuesto motivación así que si te gusta este tipo de contenido que hace si queréis más seguirme en mis redes sociales aro fitness en instalar en facebook y en twitter siempre a todo pete boom ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!